Ni administrados por la empresa Zeus, ni por el ayuntamiento, ciudadanos del puerto de Veracruz no quieren los parquímetros en la zona del centro. Afirmaron que es solo una forma de recaudar dinero y que trae una mala imagen. Yo no estoy de acuerdo en que existe el parquímetro. ¿Por qué? Pues los carros pagan servicio vehicular, pagan tenencias, pagan todo eso. Para mí esto es un abuso. Yo vivo en Veracruz, tiene más de 50 años, no había nada de esto, hasta que llegó ese tal Julian Reventería, fue el que implantó esta cosa. Y yo digo que eso está mal, porque mucha gente, yo veo cómo le ponen los candados a los carros, sobre todo a la gente que viene de fuera. Imagínense qué impresión se llevan de Veracruz. Destacaron que a la gente que trabaja en el área le afecta más, además de que no hay claridad en el destino de los recursos. Pues antes de los parquímetros todo estaba bien, entonces al menos a mí sí me afecta, porque pues estoy laborando, estoy cumpliendo con mi horario. De preferencia posiblemente que se quitara, que fuera como antes. ¿A dónde va a parar el dinero? Solamente los políticos lo saben. Estamos cansados de político bandido, ¿no entiendes? Y la verdad, la verdad, yo sí quisiera que los quitaran. Pero yo considero que sí a veces ha visto un poco de distorsión en cuanto a la ley y reglamento que se está realizando para los parquímetros. La población señaló que esperan el momento en que el ayuntamiento escuche de verdad lo que pide la ciudadanía y retire los parquímetros de las calles. Abraham Nazar, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.